Como asociación deportiva de taekwondo San Isidro, tomamos la decisión de motivar a los niños que no practican un deporte que realmente se incentive a practicar lo que es el taekwondo, que es la disciplina que nos compensa a nosotros. La idea es fomentar el deporte, darle una visión más hacia la comunidad. Este fue el objetivo del campamento que tuvo una importante respuesta de niños y niñas que acudieron durante tres días al polideportivo de San Isidro del General. Para que ellos aprendan una disciplina nueva, no se enfoquen solamente en los deportes de conjuntos y también se enfoquen en los deportes individuales. La idea es que las otras asociaciones, ya sea tenis de mesa, ajedrez, aclítimo, natación, se enfoquen también a hacer estos tipos de campamentos para motivar a la juventud a hacer actividades deportivas. Y la idea es que ellos se inserten a esas asociaciones deportivas para que se desarrollen en la parte individual. El trabajo desde corta edad es uno de los pilares de estos campamentos. La idea es abrirlo desde los cuatro años. Yo en mi asociación deportiva trabajo con niños de cuatro años en adelante. ¿Por qué? Porque es una parte fundamental para ellos. Es donde uno trabaja todas las habilidades, destrezas que ellos quieren aprender, coordinación, flexibilidad. Entonces, es una parte cognitiva que trabaja mucho uno ahí. Entonces, ahí es eso, fomentar el deporte en edades tempranas, para que al final vamos a tener, digamos, la fe nosotros de tener un acceso ya para Juegos Nacionales, para apoyar el cantón, y si no también a nivel nacional. La disciplina es otro elemento que destacan dentro de esta oportunidad. Esa es otra cosa, eso es lo que he estado viendo aquí. Digamos, yo tengo, digamos, a los chicos míos les digo que el entrenamiento es a las nueve, nueve y media, ellos a las nueve ya están aquí. Hoy estos días hemos notado que ellos llegan a las ocho y media, ocho y treinta y cinco. Entonces, parte de la disciplina que se va enseñando en el taekwondo, se va fomentando la disciplina, el orden, el autocontrol. Entonces, son valores que tiene el taekwondo que se le va formando al niño y también se va formando al padre de familia. De este campamento pueden aparecer grandes figuras del taekwondo de nuestra zona.